El Ministerio de Medio Ambiente dio un plazo de 24 horas a la Alcaldía de Mexicanos para retirar las más de 900 toneladas de basura acumuladas en los últimos días y exigió a Mides permitir la entrada de los camiones. Casi el 29% de los escolares entre 13 y 15 años de edad tienen problemas de sobrepeso. Además, el 7% ha portado un arma de fuego o blanca y el 13% ha intentado suicidarse, según la Encuesta de Salud Escolar 2013. Dos miembros de pandillas murieron y un policía resultó herido durante un tiroteo registrado en la Colonia Montreal de Mexicanos, en San Salvador. Los fallecidos tenían antecedentes delincuenciales. ARENA apoyará las reformas propuestas por el Gobierno a la Ley Antiextorsiones, pero condicionó los votos a la discusión de la normativa con el fiscal y ministro de Justicia en la Comisión de Seguridad. La Gremial de Transportistas ACOPAT presentó una nueva flota de 20 unidades de transporte colectivo que se agregarán al servicio prestado en el recorrido Ilopango, San Salvador.